Aquí en la ciudad de Valledupar, en frente de la urbanización Rafael Escalona, un grupo de personas decidió invadir este terreno, diciendo que no tienen cómo pagar sus arriendos, y que además este lote no se utiliza para nada bueno, porque es utilizado para echar basuras, y también para cometer todo tipo de actos delictivos. El motivo que estamos aquí hoy, invadiendo este terreno, sabemos que es privado, pero mientras que no nos solucionen, de aquí no nos vamos. Tenemos niños, hay una niña discapacitada, mi hermana es discapacitada, una señora que es anciana, o sea, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta? No nos solucionan, no nos dan solución de nada. Soluciones no, un parque, una iglesia, una casa, lo que sea, urbanización, lo que sea, pero que solucionen esto, no queremos más culebras. Por eso estamos aquí, no es por más nada, no somos vandalismo, ni nada por el estilo, solamente estamos aquí, es para que nos den solución a esto, que hagan algo productivo para aquí. Aquí cada quien está luchando por la misma causa, la causa es que no tenemos dónde vivir, lo estamos pagando arriendo, la cosa con esta pandemia se ha puesto cada día más dura, y este terreno aquí lo que se presta es para puro vandalismo. Se consigue de noche vandalismo, robo, culebras, las personas que vivimos aquí pegados, estamos afectados, humo, y entonces basura, se presta para muchas cosas, lo que menos se presta es para una causa buena, queremos que el dueño de la cara, ya que como él lo que está haciendo es engordando este terreno, y él lo que está haciendo es plata, cada día se hace más rico, bueno, que llegue a un acuerdo con nosotros, sea por las buenas o sea por las malas, si va a llegar el ESMAS, si llegan los policías, llegue quien llegue, aquí vamos a permanecer. ¿Ustedes están dispuestos a hacer unas casas, unos hogares? Claro, aquí tenemos pensado construir nuestra familia, aquí estamos es por lo mismo, aquí nadie está agarrando lotes para vender ni nada por el estilo. Estoy parado arriendo y son 355 mil pesos que pago todos los meses, y no nos alcanza casi, compadre, por eso es que estamos aquí rebuscándonos, vamos a tener nuestro lotecito aquí. Así sea de cartón, así como dijo el compañero, así sea de cartón, pero aquí lo vamos a hacer porque la situación no está para más nada, la situación está mala, todo esto lo que se está viviendo, el paro, todo, aquí todo se está acabando. Queremos que el dueño también dé la cara, el dueño de esto, como dice que él, que venía a dar la cara, que quieren que se salga aquí, pero por qué no viene y da la cara y que no solucione algo aquí, que nosotros si él no soluciona algo, que va a su parque o algo, ya bueno, nosotros cada quien coge para su casa, pero que no queden palabras porque varias veces ha pasado y todo quede en palabras, no es primera vez que pasa, ya van dos veces ya, entonces cuántas veces tenemos que esperar, tenemos que hasta nosotros mismos, porque si no. O sea, ya habían intentado antes invadir este terreno. Ya hacen como tres años ya y nos sacaron, pero otra vez estamos intentando porque si él no nos soluciona nada, mandó a limpiar la primera vez y ya el resto dejó todo así, todo el mundo ha hecho, bueno, los que tienen puertas en su patio ahí limpios para que no se les metan las culebras y eso, pero eso perjudica. Aquí esto se presta para todo, hasta para violación, el día menos pensado, aquí se mete el que sea y hace lo que sea, esto se presta para todo, para vandalismo, así como le está informando aquí el compadre, esto se presta para todo. Entonces nosotros estamos buscando el espaciecito y lo vamos a agarrar y vamos a construir aquí hasta que aparezca el dueño. Y se va a prestar que sea para algo bueno. Claro, si se va a prestar, así como dice el compañero aquí, que sea para algo bueno, para algo productivo. Y esto va a ser un lote para cada uno, para que cada uno tenga su familia bien. ¡Avipulet de la Costa! Empresa Vallenata. Precio y calidad de nuestros productos. Pescadería fresca y al mejor precio. Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones. Frutos del mar. Carnes frías de la mejor calidad. Pollo fresco manaurero. Leche entera y deslactosada. Queso especial. Huevo. Y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valledupar. ¡Avipulet de la Costa! ¡Avipulet de la Costa! ¡Gracias! ¡Gracias!